Bueno gente, acá estamos en la cuesta de la Herradura, una cuesta muy linda que hay acá en La Rioja, siendo para el lado de Catamarca, en el macizo, la verdad que no tengo ni idea para el macizo, es el que está al lado, el macizo de La Rioja, por eso es el mismo macizo, pero es muy linda, la verdad, muchas curvas, después de llevar un día y medio haciendo rectas, se agradece muchísimo, creo que hace mucho que nos agradezco tener una curva tanto, la verdad, muy lindo el paisaje, acá con la montaña acá al lado y bordeando la vera hay un arroz, un río que está acá al costado, el paisaje también es muy, muy lindo, con cardones, con ya montes catamarqueños, qué decir, estamos ganando altura, muy a poco, si no me equivoco ya del otro lado hay como mil metros, pero nada, ahora estamos ya a 560 metros, así que nada, poco a poco vamos a tener altura y vamos a atravesar ese macizo para ya llegar a la parte más de la pre-puna de La Rioja al menos, así que nada, los dejo ahora con un pequeño tramo de esto. Gracias. 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 Gracias.